¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola niños! Bienvenidos a nuestro canal y a esta su clase de primarios. Esta semana veremos la lección número 6, titulada El fuego no se apaga. Nuestro versículo para memorizar. No te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Éxodo capítulo 3 versículo 5. Nuestro mensaje. Adoramos a Dios cuando somos reverentes. Conversar con Jesucristo A través de la oración, llena el alma de alegría, trae paz al corazón. Y si tú también quisieras esta bendición gozar. Donde quiera que te encuentres, no te olvides de orar. Donde quiera que te encuentres, no te olvides de orar. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ser más reverentes y mostrar respeto cuando nos dirigimos a ti. Y en tu casa de oración. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has gozado sentado frente a una fogata o viendo el fuego arder de una chimenea? Si no le añades leña al fuego, el fuego se apagará. En nuestra historia de hoy, Moisés vio un fuego, pero no quemaba nada y tampoco se apagaba. Había pasado 40 años desde que Moisés había huido de Egipto. Él reconoció ahora que había sido un error matar al egipcio. Matar no es parte del plan de Dios. Sin embargo, Dios no le había abandonado. Él había protegido a Moisés mientras viajaba por el desierto. Moisés recordaba su primera tarde en Madian, mientras descansaba cerca de un pozo. Algunas pastoras habían ido a sacar agua. Ellas siempre sacaban agua para sus animales en ese pozo. Pero algunos pastores las trataban mal. Moisés vio lo que estaba pasando. Él las protegió de los pastores. Luego sacó agua para las ovejas que cuidaban a aquellas jóvenes mujeres. Las mujeres llevaron a Moisés a su hogar y lo alimentaron. Su padre, Getro, contrató a Moisés para que trabajara con él. Más adelante, Moisés se casó con una de las hijas de Getro, una de las pastoras. Y ahora Séfora y él tenían dos hijos. El faraón de quien había oído Moisés había muerto. Pero los israelitas estaban peor que nunca. El nuevo faraón era más cruel que el anterior. ¿Cómo deseaba Moisés no haber tomado el asunto en sus propias manos? Deseaba no haber matado a aquel egipcio. Si solamente hubiera esperado que Dios le mostrara cuándo actuar, su pueblo podía haber estado libre ahora. Dios sabía que Moisés estaba listo para guiar a los israelitas. Había aprendido a ser humilde. Había aprendido a esperar en Dios. Había aprendido la paciencia mientras cuidaba las ovejas. Un día Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro como de costumbre. De repente, vio una zarza ardiendo. Moisés vio que la zarza se mantenía ardiendo. No dejaba de arder. Así que decidió observarla de cerca. Cuando estuvo ante la zarza, escuchó una voz. Moisés, aquí estoy. Acércate, pero quita el calzado de tus pies, pues este lugar en donde tú estás es tierra santa. Rápidamente Moisés se quitó las sandalias y se postró. He visto las aflicciones de mi pueblo y he oído su clamor. Ahora te enviaré para que les libres de la esclavitud. ¿Quién soy yo para hacer esto? Yo estaré contigo, Moisés. Pero ellos no me creerán. Señor, yo no sé expresarme muy bien. Soy torpe para hablar. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿No he sido acaso yo? Te daré a tu hermano Aarón para que hable por ti. Ahora ve, Moisés, y haz cual yo lo mando. Cuando Dios lo dejó, Moisés debe de haberse quedado junto a la zarza, pensando y llorando. Él amaba, honraba y respetaba a Dios. Aunque se sentía indigno, haría lo que Dios le había dicho. Por sus actos, Moisés adoraría a Dios con una verdadera reverencia y respeto. Tú también puedes adorar a Dios con reverencia y respeto. ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar. No te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Nuestro mensaje. Adoramos a Dios cuando somos reverentes. Ahora vamos a orar. Querido Dios, enséñanos a oírte y a hacer lo que nos pides para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. A continuación verás las actividades que podrás hacer con tus padres durante la semana. Y nosotros nos vemos en la próxima clase. ¡Chao, niños! Allá en el monte Orebla zarza ardía, allá en el monte Orebla zarza ardía. Con gran perplejidad, Moisés miraba, pues no se consumió mientras ardía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, qué lugar que pisa santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Te digo adiós, te digo adiós, y no olvides que Jesús vendrá, pronto vendrá por ti y por mí. ¡Suscríbete al canal!